¡Pro, bro! Baila, 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 baili no pa' Octubre se llena de buena vibra con el ciclo de Riggi de Viernes en el Nacional El mítico teatro abre el telón para recibir durante todos los viernes del mes de octubre al público amante de los ritmos provenientes de la isla de Jamaica Este viernes 31 de octubre a las 7 de la noche No Bin La Cai Entradas a la venta en la taquilla del teatro el día del evento La Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital te invitan